Hoy con tanta información, con muchas cosas, tenemos un contacto telefónico, pero no es telefónico. Es una videoconferencia, una charla mediante virtual, pero antes le pido a Walter que el director nos permita cómo está Israel, porque ahí nos vamos. ¿Cómo está Israel en estos momentos, Walter? Y lo que vamos a ver, señor director, así en vivo y en directo, el conflicto que se vive en Israel, obviamente los bombardeos en la frontera. En este momento lo que vemos ahí en pantalla son las imágenes que se registran en plena escalada de violencia que se vive en Gacha y ahí están los tanques de guerra, prestos a continuar con lo que serían estos disparos. Han cesado por el momento, pero están alistándose los soldados y obviamente están, como decíamos, una escalada terrible de violencia. Una imagen significativa el tanque ahí, ¿no? No es casualidad. Una imagen significativa en estado de alerta. En vivo. En vivo en este momento. Perfecto. Gracias, Walter. Nos vamos. Nosotros a Israel. Alicia Weinstock está en contacto con nosotros. Le agradecemos mucho la deferencia. Alicia, ¿cómo estás, Adrián? Intile te saluda desde Tucumán, Argentina. Muy bien. Buenos días, Adrián. Bueno, gracias por atendernos, Alicia. Nos gustaría tener tu apreciación para empezar a conversar de cómo estás viviendo todo esto, cómo están viviendo ustedes toda esta situación tensa, bélica, tan conflictiva, ¿no? Sí. La verdad que este conflicto ya es algo que nos acompaña muchos años y estos últimos días llegó a nuevas escalas, como dicen ustedes, que no conocíamos. Y lo que es muy importante explicar y entender es que el conflicto es contra una organización terrorista que se llama Hamás y no contra el pueblo palestino que vive en la franja de Gaza y que son en realidad víctimas de la situación. Sí, días muy difíciles. ¿Cómo le ha llegado, si es que ya has tenido la oportunidad, la postura de la Cancillería Argentina, en donde repudiaba la defensa que tenía Israel con el ataque terrorista de Hamás, ¿no? La verdad que lo vi, lo leí y lo único que puedo decir es que me dio mucha vergüenza, mucha vergüenza que un presidente de un país democrático, civilizado, apoya a un grupo terrorista, más que vergüenza, me sentí mucha vergüenza. Claro. Alicia, ¿estás cerca vos del lugar? Más o menos contame un poco, ¿lo estás viviendo de cerca? ¿A cuánta distancia estás? Israel es un país muy pequeño, más pequeño que Tucumán. Imagínate. Y acá todos sentimos, yo vivo en el norte, yo vivo en la Alta Galilea, que en este momento nuestra frontera con el Líbano está tranquila, por suerte, pero en el sur, que no es muy lejos de acá, son tres horas de viaje y llego a la franja de Gaza, se viven días muy duros, muy muy duros, de estar corriendo todo el tiempo a los refugios, no hay escuelas, no hay rutina. La rutina es esa, la rutina son alarmas y refugios. Ustedes viven con temor, me imagino, por la cercanía de una situación que temen se desborde. Sí, sí, y la verdad que ya se está desbordando, lo que sucede en estos últimos tres días es algo muy alarmante, muy preocupante, que no vivimos las veces anteriores, que es los enfrentamientos entre árabes y judíos que viven en ciudades mixtas. Tenemos ciudades como Iafo, Haifa, Lude, Bersheba, que durante años judíos y árabes conviven, conviven juntos, son vecinos, y hasta ahora con mucha tranquilidad relativamente, y estos últimos días surgieron muchos, muchos enfrentamientos, violencia que nunca vimos, son nuevas imágenes que no conocíamos, y que, y muy preocupantes, porque no hay ningún líder del lado del Hamas, que levante y haga calma, y cuánto uno puede contener, cuánto en Israel se puede contener en esa situación, ¿no? Eso es fácil. ¿Hay alguna orden, este, bajada puntual y específica que nos haya sorprendido, política del gobierno, hay alguna recomendación que haya dado, así, al pueblo en general? ¿A ustedes qué tal? No, no. No. No, no, nosotros también políticamente estamos viviendo una situación complicada, nosotros estamos ahora después de cuatro elecciones, sin un gobierno que puede, también la situación política está complicada, pero por suerte tenemos un ejército, que es una organización que sabe trabajar también en esta situación política. Claro, un ejército que no solamente los está protegiendo al ciento por ciento, sino que es un orgullo del país, ¿no? El ejército israelí, destacado en todo el mundo, sin duda alguna. Sí, es cierto, no dejan de destacar, yo no sé lo que ustedes ven en la prensa en Argentina, pero el ejército israelí intenta de todas maneras no atacar en lugares que hay población que no inocente o que trata de luchar contra el jamás, contra los terroristas, y es muy difícil, pero lo hace, el ejército israelí lo hace. Alicia, ¿ustedes están tranquilos dentro de la intranquilidad que hay o temen que puede llegar también a la zona que ustedes viven? La verdad que nosotros vivimos en una constante tensión. Yo vivo acá en la Galilea y hoy está tranquilo, pero nunca se puede saber qué sucede mañana. No, no, no podemos, es algo, es una tranquilidad e intranquilidad constante, ¿no? Así vivimos acá y estamos ya acostumbrados. Pero evidentemente, por lo que hablo con vos, Alicia, ustedes los toman y se sienten como que el gobierno de Israel los está protegiendo de un ataque terrorista, sin duda alguna, ¿no? Sí, 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 nosotros nos sentimos protegidos, sí, sabemos que tenemos un ejército, un gobierno que protege a sus ciudadanos y al pueblo, sí, sí, sí. Alicia, ¿hace cuánto tiempo vivís ahí y de dónde sos vos acá de Argentina? Yo vivo acá en Israel más de 40 años, yo vivía en Resistencia Chaco, ahí están mis raíces, sí. Me imagino que sentiste lo mismo que sentimos los argentinos, vergüenza ajena ante la postura política de la Cancillería, ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí. No sé cómo se puede explicar, cómo la prensa en Argentina lo toma, pero la verdad que no sé si es ignorancia o totalidad, vergüenza, esa es la palabra. Alicia, te agradezco mucho el contacto, sé que por privado vamos a seguir en contacto nosotros porque te ofreciste a hacerlo, así que muchas gracias y dentro de lo posible estamos a disposición, ¿eh? Te agradecemos mucho. Muy gracias a ustedes, Adrián. Ahí está. Chaucito. Ahí está, chaucito, dice, ¿eh? Le mandamos un beso. De esa manera están viviendo en Israel que justamente es una situación muy delicada. Tenemos más de Israel ahora, Walter, ¿no? La tensión, como bien lo decía allí, ¿no, Alicia? Y la verdad que nos sorprende porque sí está la tensión latente. Lo que podíamos ver allí, las imágenes que estamos ofreciendo en vivo en este momento, es lo que ocurre en la frontera. Por ahora, una tensa calma es lo que se respira, lo que se vive en estos instantes. Y de alguna forma u otra, allí los soldados están alistándose. Hace un ratito ingresaba uno de los camiones que brindaba provisión, en este caso, de armamento. Bajaron desde allí algunos que otros a la tanqueta que está en la parte de atrás. Les estaban portando de algunos elementos de municiones, podríamos decir, de grueso calibre que utilizan estos cañones. Y en constante diálogo están allí. Ahora hay más movimiento de las tropas. Es como que de pronto se ha dado y se ha suscitado este hecho, ¿no? Es más, dentro de lo que hace arriba de la tanqueta que estamos viendo allí, está uno de los soldados que salió al exterior y está trabajando con lo que sería su metralleta. Pero bueno, es así. Están preparando todo, descansando, pero en estado de alerta. Vos fijate que está con el sistema satelital atento, las antenas de estos tanques y sin duda alguna los soldados prestos para la orden superior. Aparentemente van a hacer una traslación, ¿no? Porque recién llegaba uno de los camiones, como te decía, y los cuerpos de salud. Y están cargando, mira, las cosas de lo que hacen los elementos de campaña en lo que es al interior. La señora con algún tipo de asistencia, ¿viste? Sí, 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 sí. No sé si será de salud o de lo que fuera, ¿no? Hay personal que está brindando esa tarea. Pero bueno, este es el movimiento que estamos recibiendo. Las imágenes en vivo y en directo desde Israel, donde está la frontera y se vive esta tensa calma por momentos, como lo decíamos allí. Y vivir con lo que sería la tensión de un momento de guerra, como dice Alicia, ¿no? Terrible el suceso que se está ocurriendo en este momento. Bueno, gracias Walter. Vamos a seguir con... Gracias. 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 Gracias.